Con pancartas y consignas, el Colectivo de Organizaciones Populares en esta ciudad de San Francisco de Macorís realizó recorrido por diversos sectores para reiterar el llamado a huelga para el próximo 12 de agosto. El objetivo de esta importante marca, convocada por el Colectivo de Organizaciones Sociales y Populares de San Francisco de Macorís, va encaminada a seguir reclamando de las autoridades, tanto municipales, provinciales como nacionales, el conjunto de reivindicaciones que desde hace más de 15 años el movimiento social y popular blanco macorizado y del país han venido exigiendo a las autoridades. Además, esta marcha va con el objetivo de continuar el proceso de lucha, de agitación, de movilización, para hacer de que el paro programado para el día 12 del mes de agosto resulta los efectos necesarios y que doble el brazo a las autoridades en el cumplimiento de la demanda. Aseguran que el gobierno y demás autoridades deben asumir las obras pendientes en el municipio. La elaboración de una ley de seguridad social para todo el pueblo dominicano. La construcción de las obras complementarias del CURDE, la construcción de calle, acera, contene y afasto de la misma, instalación del circuito 24 horas, agua potable, construcciones de escuelas y liceos para el municipio de San Francisco de Macorís, entre otras demandas importantes que el movimiento. También el Frente Amplio de Lucha Popular Falvo tiene convocatoria a huelga para el día 7 de agosto, exiguiendo múltiples demandas para el municipio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.